aquí es que te venden el solar que tu tienes yo tengo un solar de... ¿de cuánto metro que tiene el solar? de 5 metros a la violencia en Angra yo te vio a los cuartos ¿pero cuantas horas? la mañana, 3, 2, 6 horas y empezó a las 2 3, 4, 5 yo las 6 5 horas venezolano y viste tu que le enseñas esta atrapia a ella yo creo que esa mujer del todo esa mujer es que vamos a tener todo pichón yo esto lo que ella va a estar trabajando claro tu sabes matemática es el édito y esta mujer es rica cotada tiene que dormir fíjese, Yelina y Yahuila y cuantos años que tu tienes? ciento cuantos que? nieto tu tienes? nieto tengo 8 y mi nieto 4 6 6 y como 12 nieto y tu vas a construir un edificio? tu tienes que construir un edificio? tu tienes que construir un edificio ahora y que para tu dormir? es cierto esto es un plato para allá para allá arriba y todas estas mujeres que tienen que irnos y yo abajo me siento y en la tercera plato y ella me sienta y entonces yo me la llamo entonces tu te empiezas a casar con otra vieja? no te quiero saber no te quiero saber gente vieja es una mujer y la botellería? está bien está aumentando está aumentando? pues dame un empleo allá dame un empleo para yo manejar el camión que tu compraste ayer y cuantos tu dices por el camión? un millón cuantos porque tu dices por ahí? 2.750 millones de camiones un barato un barato y cuantos y quien lo va manejar? quizá usted va manejar quizá usted va manejar el PNV no va manejar el PNV no va manejar no y tu me va a pagar es bien según el trabajo ah bueno venezolano venezolano entonces cuándo tuve que me va a donde cuándo que tu me vaya a venezuela tu di que va tu di que tiene es verdad que tu tienes de que diga tierra para venezuela claro y aquí es que tu le va a vender el solaje aquí es que tu le va a vender el solaje yo le voy a vender el solaje de de cuantos metros que tiene el solaje de 5 metros a los de FNV y para que? para que haga el petróleo que hay ahí los de FNV yo le voy a vender el solano para que saque el petróleo de FNV y a los venezolanos a los venezolanos le gusta a Lionei los venezolanos quieren a Lionei lo quieren a Lionei no es de Botechera pero es amigo de él de la familia de Lionei Fernandez de Lionei Fernandez ah la mujer de Lionei Fernandez la mamá era hija de Pedro María Fernandez señores escucharon Pedro María Fernandez el papá de la Monta Cana señores escucharon ustedes el venezolano el más duro el más caro de Venezuela radicado República Dominicana el venezolano ese no es fácil oigan que le va a vender 5 metros de tarrea de una de las figas que tiene a Lionei para que Lionei saque el petróleo ay 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 nos vemos en la próxima nos vemos